¿Qué opinan de la decisión que toma Rayados el martes pasado? A ver, Félix. Es que nadie se avienta al ruedo. No, bueno, yo creo que es una situación que se veía venir. Yo creo que lo del profe Cruz ya era insostenible, al grado que la violencia que se generó, pues yo creo que eso fue lo que obligó a la directiva a tomar una decisión inmediata. Lo que yo creo que sí sorprende, pero bueno, a la vez a mí me da gusto por Pepe y por Carlos, que en realidad es una buena oportunidad. A lo mejor la forma es de que te queda la duda, porque de alguna manera es difícil ahorita salvar un torneo en la situación que se está dando para Monterrey. Aquí voy con esto, que todos esperábamos, o sea, con todo respeto para Carlos y Pepe, a lo mejor otro entrenador, pensando ya en planificar este torneo y viendo para el siguiente, porque yo pienso que este torneo se puede rescatar. ¿Qué pasa ahorita? Que se hace el resultado, entonces hasta ahorita la decisión es buena, porque sacas el resultado cuando uno se había obtenido. Lo que sí, también se dio que te tocó un rival a modo. Quizás lo que menos esperaba en ese momento es encontrar un rival que te diera esa confianza y que se reflejara el cambio, porque ahora sí que el equipo que estrena el entrenador gana, hoy se dio. Pero bueno, esa es una decisión que ya se tomó y ahorita no hay otra más que apoyar. Pero yo creo que a todos sí nos tomó de sorpresa, pero bueno, ojalá que esto sea para bien. Yo creo que los tomó a ellos también, como bien dice Félix, se les estaba viniendo la noche. La gente se desesperó en el juego pasado, incluso hubo desmanes ahí, pleitos. Estaba la gente muy enardecida, entonces me imagino que fue una decisión consensada muy rápido. Muy peculiar la forma y los planes que tiene la directiva de Monterrey, tanto para Pepe y para Carlos. Me sorprende que Carlos haya salido hace cuatro meses y hoy lo retomes. Pero bueno, ellos son los que deciden. Me parece muy raro también que los presentes como directores técnicos, cuando ambos están totalmente identificados en la dirección técnica y es lo que les gusta, el trabajo en la cancha. Y de pronto a Carlos, gente de fútbol, un futbolista con una trayectoria importante, pero sin raíces en Monterrey. Hay mucha gente aquí, exjugadores, qué sé yo, más arraigados en la ciudad, conociendo completamente el entorno. A Carlos Barra, yo le veo más el perfil a Carlos en la cancha. Y se me hace muy raro la forma de presentarlos y acomodarlos, que es válida, finalmente, pero lo que se me hace raro es que creen un puesto de inteligencia deportiva para Pepe y dirección deportiva para Carlos. Que lo tomarían hasta después de mayo. Ahora, yo quiero saber, ellos, esa dupla, y la verdad es que les deseo la mejor de las suertes, estimo mucho a Pepe. Creo que me hubiera gustado que se lo dieran a él, porque hay que recordar que las épocas pasadas le tocaron las vacas flacas del Monterrey. Y hoy con él se plantea él y con la madurez que ya tiene Pepe, me hubiera gustado que le dieran el reto. Y si no, bueno, pues ahí está la inteligencia. Él me parece una persona, un rayado, jugó en Monterrey, se formó, se forjó, fue técnico, conoce todas las raíces, conoce perfectamente a Chabrán, conoce a Héctor Becerra, entonces va bien. A mí lo que me suena muy raro es lo de Barra, pero bueno. Hasta ahorita, por ejemplo, van muy bien. Ganaron en la Copa, ganaron el sábado. ¿Qué pasa si por ahí no están lejos de la calificación? Monterrey tiene nueve puntos. Por ahí se enganchan dos partidos y están en zona de calificación. Tres puntos están en el cuarto, abuelo. Te digo, abuelo. ¿Y qué pasa si por ahí se meten y anda bien? Yo no creo que les vayan a pedir otra vez las llaves de la dirección técnica y los coloquen el flamante vicepresidente y el famoso puesto nuevo ahora de inteligencia deportiva. Pero bueno. Oye, Juan, es algo que ya estaba pidiendo a gritos el profe Cruz, yo creo. Ya no tenía argumentos para dar declaraciones en la empresa. Ya se sentía incómodo de tanto. Pues no le estaban saliendo las cosas como él, pues se la acostumbra. Él fue un entrenador que a mí me parece un entrenador capaz. Pero aquí no estaba rindiendo, la verdad. Y él yo creo que, sin decirlo, yo creo que lo liberaron de esa presión y los directivos tenían que hacer algún movimiento y lo hicieron en esa manera. Yo siento que trajeron una barra para poner la imagen de Víctor Manuel, que Víctor Manuel tiene todavía mucho, mucho arraigo con los jugadores de ahí y lo ponen como para que dices, bueno, si no está Víctor, cuando menos está Carlos Barra, ¿verdad? Para que los muchachos reaccionen un poquito y lo hagan, pues para que despierte el equipo. Porque tienen todo a la mano. Ganaron y ya están a tres puntos del cuarto lugar, Juan, aquí lo estamos viendo. Del cuarto lugar que es el América, que tiene 12, y el Guadalajara, que los dos perdieron. Y ahora reciben América. Qué bien le viene el triunfo a Monterrey, saliéndome tantito del tema, porque encaran de diferente forma, crean un ambiente tranquilo, a la atención de la semana pasada, con este par de victorias, tanto en la Copa como la de ayer, importante contra Atlas. Tienen una semana tranquila para trabajar y planear el partido de América, que América viene bien presionada. Y fíjate, Juan, ya para terminar, dicen, porque todavía han de sentir los directivos que la contratación no es de la envergadura que pide toda la gente. Dicen, los contratamos interinamente y hacen el espacio grande como disculpándose con todos nosotros los aficionados, de que es algo nada más por mientras. Y eso no está bien, porque la verdad, si los contrataste es para que estén bien amarrados o no diga lo otro, o no los contrates. Eso yo creo. Leo, ¿no sientes que el profe Cruz nunca cayó de pie? La realidad, qué bueno que toques ese punto del profe. Yo en lo personal lo conozco bien, es un tipo muy preparado, es un tipo muy conocedor. Y es una lástima que no se le hayan dado las cosas. Aquí, desde que llegó, empezó esa, pues, ¿qué se le puede decir? Esa mala vibra en todos los sentidos, de que no era el ideal, de que se parecía a esto, se parecía al otro. Y la verdad, yo siento, como director técnico, que fue una falta de respeto de toda esa gente. Tanto de prensa, tanto de medios, tanto de afición. Y desde ahí ya sintió esa presión. A un lado, de lo que todos sabemos, y no podemos cegarnos. O sea, Monterrey no es de que llegó el profe Cruz y empezó mal. No, Monterrey ya venía del pico, ya venía descendiendo, por toda la carga que había tenido. Y eso nadie lo ha tocado, si acaso dos, tres, nada más. Y todos sabemos que toda la participación que tenía, o que tuvo, Mundial de Clubes, Liga, CONCACAF, es una carga tremenda. Ahí está la prueba, ¿cuántos lesionados no ha tenido? O sea, cada semana, previo a un partido, mínimo dos lesionados tenía. Si con uno, te rompe un esquema, para planear un partido, ahora imagínate dos, tres. Entonces, yo siento que al profe Cruz, no tuvo esa suerte, de tener siempre un plantel completo. No tuvo la atingencia de la sociedad futbolera de que lo arroparan. ¿Sí me explico? Y la verdad, se lo merecía, porque es un tipo que trabaja bastante bien. Y aprovechando, un saludo para él. Lo otro, para mí, dejaron a Carlos Barra, más que nada por el conocimiento del plantel. Claro. Eso es indiscutible, y no podemos voltear hacia otro lado. Lo dejaron de cabeza, porque él conoce el plantel al 100%. Y la prueba, ahí está, el planteo que hizo en el partido contra el Atlas. ¿Sí? ¿Cuál fue el parado del equipo? ¿Quiénes jugaron? O sea, no fue lo mismo la alineación que venía ejerciendo el profe Cruz, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que lo dejaron en la cabeza, porque conoce al 100% el plantel. Segundo, con un refuerzo como Pepe Trediño, ¿verdad? Que igual tiene esa capacidad, pues entonces, interinamente, ahí están. Es una buena duda. Pero se puede hacer entre comillas. ¿Qué tal si por ahí empiezan los resultados? Ahora, somos conscientes de que corrieron con bastante suerte, ¿no? Pero es como todo. El que no juega, pues no siente nada, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué fue un poste que el otro? Bueno. En la conferencia de prensa se mencionó también que iba a haber una reestructuración grande en el plantel al final de la temporada. Yo creo que eso, Leo. Los jugadores, creo que los que se están tirando la maca o los que no generan competencia en el plantel, yo creo que le va a venir bien esa sacudida. Yo creo. Yo creo que los jugadores, creo que los jugadores, 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 los jugadores,